Es una preocupación para este Gobierno municipal y es una obligación el trabajar porque nadie se quede atrás, intentar dotar de recursos lo máximo posible para conseguir ayudar a los que más nos necesitan. Como bien saben, nosotros estamos impulsando una serie de procesos selectivos para ver si somos capaces de dotar mejor a los servicios sociales de esta ciudad, porque creemos que se lo merece la ciudad y porque creemos que se lo merecen los ciudadanos. Y cuando, desde hace poquito tiempo que hemos empezado a trabajar en ver si somos capaces de dotar de más personal a nuestros servicios sociales, hemos intentado poner encima de la mesa una plaza de asesor jurídico para el área de igualdad, plazas para bienestar social y diversidad, psicólogos a cargo del programa ERACI, una amplia bolsa de trabajadores sociales, porque sabemos –y la delegada lo sabe, porque ya hemos hablado de ese tema– que necesitamos incrementar los recursos humanos para poder atender toda la demanda que tenemos. Y por eso también los invitamos y les pedimos a ellos que nos ayuden, que nos echen una mano en estos procesos, porque sabemos que ellos también tienen un especial interés en que Linares tenga todos los recursos necesarios para poner eso encima de la mesa, lo que tenemos que poner, porque somos una ciudad de casi 60.000 habitantes y son muchas las cosas y son muchas las personas a las que tenemos que atender. Muchísimas gracias, delegada, por todo esto que vamos a ver hoy, por todos los sitios que vamos a visitar hoy. Y yo creo que los proyectos que tenemos conjuntamente con vosotros, como por ejemplo la tarjeta monedero, que ha permitido la adquisición de productos de primera necesidad, centenares de familias linerenses, o la subvención extraordinaria que habéis dado de 40.000 euros para el comedor social de Cáritas, son los instrumentos que al final de verdad ven los ciudadanos como una apuesta por que queramos mejorar la vida de los demás. Ese tipo de proyectos son los que nos vamos a encontrar siempre y creo que desde aquí os tendemos la mano, y yo sé que vosotros también nos la tendéis a nosotros. Para eso somos capaces de dotar más y mejor estos servicios, estos recursos y os vamos a pedir siempre que, sobre todo en esta situación en la que estamos ahora mismo, nos echéis una mano. Así es que te reitero las gracias por que estés aquí con nosotros y vamos a ver si seguimos trabajando en este camino, que ya se inició hace algún tiempo, porque sabemos que con tu llegada aquí, porque además tenemos una especial relación con ella desde hace tiempo, pues conseguimos mejorar todos estos servicios y los instrumentos que pueda poner la Administración andaluza encima de la mesa para ayudarnos a esta ciudad que tanto necesita ayuda de la Administración andaluza. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vengo como delegada de Igualdad, Política Social y Conciliación para centrarnos en la ciudad de Linares en la discapacidad. Quiero hacer tres visitas a la localidad. Ya sabéis que en asuntos sociales tenemos tres grandes bloques, que son la discapacidad, los mayores y la infancia, los centros de menores. Como afortunadamente Linares cuenta con muchos recursos y centros residenciales, comparándolos con otras localidades de mayores de 20.000 habitantes. Creo necesario que se requiere el tiempo dedicado a estas asociaciones darle su dedicación. Entonces, hoy la visita que vamos a hacer para comprobar de primera mano los recursos, tanto en subvenciones, recursos económicos y residenciales que se da desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, vamos a visitar cuatro centros, los cuales el primero que visitaremos es la Residencia de Adultos Discapacitados, TAU, la cual llevamos una subvención con ellos en tres líneas, la línea de exclusión social, de discapacidad y de voluntariado. Por otro lado, visitaremos tres centros de día ocupacionales para personas con discapacidad. El primero de ellos que visitaremos es el Pielago, el cual tiene con nosotros 46 plazas concertadas. Seguidamente visitaremos el centro Luis Caro, el centro ocupacional Luis Caro, el cual tenemos con él 40 plazas concertadas. Y, finalmente, visitaremos el centro AIMPER, que cuenta con 27 plazas concertadas. Para mí es un placer poder visitarlo hoy, conocer de primera mano lo que están trabajando, conocer al personal, presentarme y darme a conocer. Y también conocer a los usuarios que están utilizando esta dependencia. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación apuesta firmemente por la dependencia y, de hecho, en la ciudad de Linares lo muestra una vez más aportando una subvención de 92.673 euros para la ayuda en contratos de refuerzo en dependencia. Estos datos son importantes, sobre todo en esta, como ha dicho el alcalde Luis, perdón Luis, te cambio de nombre, Raúl, que en esta situación en la que atravesamos tan conflictiva con la pandemia tan horrible que estamos viviendo, pues el tema de dependencia es fundamental que se apueste para que no sea una lacta, sino que se pueda ayudar y potenciar más. En la ciudad de Linares cuenta con 3.114 usuarios del sistema de ayuda de atención de dependencia, en los cuales han recibido 4.359 prestaciones. Es un nivel bastante alto, si lo comparamos con otras… Son muy similares estos datos a la capital de Jaén, contando siempre con que Jaén doblega la población de Linares. Con esto quiero deciros que, en cuanto a dependencia, Linares cuenta con muy buena salud y, afortunadamente, se están aportando los recursos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo. Para darles datos, son 1.234 las personas que están recibiendo prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar. Otras 1.149 están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio, contando con la presencia de 341 trabajadoras, que, como saben, se les ha concedido una subida en el precio hora este año, a través de la Consejería de Igualdad, en la que se ha subido de los 13 euros que estaban cobrando por hora a 14,60. Esto supone un incremento del 12,6%, una demanda que llevaba ya más de 13 años que estaba en el olvido. Y, por fin, se ha hecho una realidad desde este mes de marzo. En cuanto a las valoraciones de dependencia, son 4.431 las solicitudes que se han hecho este año, de las cuales el 96% se han llevado a cabo. Esto supone que 3.904 han sido con valoración de grado de discapacidad y 527 sin grado de discapacidad. Bueno, con estos datos podemos comprobar que Linares tiene, como he dicho antes, una buena organización en cuanto a recursos y subvenciones en el tema de dependencias, que, en concreto, es hoy lo que nos vamos a centrar. Ya os digo que en futuras visitas próximas, quiero una por mes, nos centraremos en las residencias. En las residencias de mayores y en los centros de menores, de protección de menores. Bueno, comentando las ayudas que ha comentado el alcalde, hemos tenido reuniones allí en Deleuación, hace escasamente 15 días, en los que vimos que sí, en servicios sociales en Linares hay que hacer una reestructuración en su organización, sobre todo de personal, como falta personal, como muy bien ha indicado Raúl. Se va a hacer una apuesta importante por mejorar esas condiciones, porque, como se demuestra, son muchos los usuarios que en Linares necesitan estas prestaciones sociales. Y con la unión de todas las fuerzas, porque todos tenemos que remar en el mismo camino, en la misma dirección, hacer de Linares la ciudad que se merece en servicios sociales, tener una calidad y unas expectativas para que la dignidad de las personas sea lo más grata posible. Sí, hoy, sobre todo, como nos centramos en dependencia, vamos a intentar conseguir aumentar el número de plazas residenciales. Ya el año pasado fue un récord que aumentamos 40 el número de plazas en la provincia. Este año el objetivo es conseguir 250 plazas más para toda Andalucía, con el reparto ya pormenorizado por provincia. También estamos incidiendo en reducir las listas de espera en la valoración de dependencia, propiciando planes de choque en los que se trate de convertir a cero las listas de espera, que también son un tema que preocupa a la población, porque se quedan mucho tiempo esperando a que les llegue esa ayuda. Y más ayudas, potenciar el respiro familiar, como he comentado antes, mejorando la calidad de las trabajadoras que llevan este servicio. Se les ha mejorado el sueldo. Y en esa línea sí es cierto que desde la consejería en el 2021 se va a apostar mucho por la mejora en dependencia. Y eso se va a ver reflejado en todos los municipios de Andalucía. Y, como no, Linares va a ser uno de ellos.